¿Alguna vez has sentido que la vida da muchas vueltas, y un día estás aquí, y al otro día te vas hasta el suelo? Pues, si alguna vez has sentido eso, Simón Pedro también. ¿Recordarás apenas el domingo pasado, Jesús, dónde estaba poniendo a Simón Pedro? Aquel discípulo que hizo su confesión de fe, tú eres el Hijo de Dios, le dijo, dichoso tú, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi padre, oye, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo puso hasta aquí como el primer papa de la historia, como el supremo maestro de la fe para sus hermanos, como la roca sólida en la que cimentaría su iglesia. Pero hoy que escuchamos la continuación inmediata de ese evangelio, vemos que se va casi hasta los infiernos, porque le dice literalmente, hazte para allá Satanás. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio tan abrupto? Ya sabemos que en la vida es así, que los que un día te atlauden, al otro día te abuchean, los que un día hablan bien de ti, al rato van a decir que eres de lo peor, y que así es en la vida, que del éxito al fracaso, y del amor al odio, y apenas un pasito. Pero con Jesús, con Jesús que se supone que su amor es estable, es a toda prueba, es la fidelidad pura. Entonces, ¿a Pedro a un rato lo llama y al otro rato lo desecha? No, no es que lo deseche, es que entre más cerca estás de Jesús, más tiene que trabajar contigo, más tiene que purificarte y corregirte. Y esto es lo que hizo precisamente, no que le haya retirado su llamado, sino que tenía que dejarle bien en claro. Jesús estaba siendo claro con sus discípulos, de que él tenía que pasar por la prueba del sufrimiento, de la cruz. Era necesario eso para realizar nuestra redención. Pero Simón Pedro, sintiéndose con vara alta, quiso decirle, a ver Señor, ven para acá, tenemos que hablar muy seriamente tú y yo, ¿Qué ideas locas son esas de que tienes tú que sufrir y que la cruz es? No, 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 enfócate por favor en el éxito, en la fama, en el poder que vamos a alcanzar tú, como Mesías, que vamos a hacer y deshacer. Entonces el Señor ve que Simón Pedro se le está queriendo subir la autoridad a la cabeza. ¿Cree que esa autoridad le fue dada para sentarse sobre los demás, o para hacer decir a Dios lo que Él quiere? Y no, entre más autoridad tienes, más ejemplo debes dar a los demás. Entre más cerca estás de Jesús, no es para hacerle decir lo que tú quieras, sino para que tú seas el que más fielmente escucha su voz y habla más fielmente en su nombre. Y es por eso que tiene que decirle, apártate de mí. Pero, ojo, no lo dijo en el sentido de que hazte para allá, no te quiero ver, ya no te quiero. Pero, traducido literalmente del texto original, lo que le dijo fue, ve atrás de mí, es decir, tú, Simón, eres el que tiene que seguirme a mí. No soy yo el que voy a adaptarme según tus caprichos, según los caminos que tú me quieres imponer. Y le llamó Satanás, no porque Pedro estuviera poseído o porque fue la encarnación del demonio. Satanás significa el tentador, el que es piedra de tropiezo para los demás, y eso estaba haciendo, Simón, no trates de hacerme tropezar en mi camino. Al contrario, sigue mi camino, toma tu cruz también tú y sígueme. Después de que le dejó bien claro esto, el señor a Simón Pedro, ¿cómo crees que se sintió? Regañado, humillado, desmotivado. Pues sí, a ratos estás aquí, y luego, pum, más fuerte es el ranazo entre más alto subes. Pero, ¿qué habrás sentido, Simón? ¿Ganas de renunciar? ¿Ganas de ya no seguir en esto? Dime, si tú estás comprometido en el camino del Señor, ¿no te ha pasado que has tenido ganas de aventar la toalla? ¿Que no entiendes por qué te va mal a ti si se supone que estás en lo bueno? ¿Por qué te llegan enfermedades? ¿Por qué problemas familiares, problemas con los hijos, problemas matrimoniales, problemas económicos? ¿Por qué te persiguen los buenos, los justos, los mismos hermanos en la fe, tus autoridades religiosas? ¿Por qué encuentras el fracaso? ¿Por qué encuentras la contradicción? Simón, no entiendes por qué, y te dices, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Pienso que estaría más a gusto si ya me dejara de estas cosas, de andar siguiendo a Jesús, de andar evangelizando, y volviera a mi vida normal. Pero, a Simón, a ti y a mí nos pasa como describe la primera lectura de hoy del profeta Jeremías. Señor, desde que anuncio tu palabra, soy el asmerreír de todos, soy objeto de burlas, objeto de persecuciones, no me dejan en paz, ni de noche, ni de día, y he pensado ya alejarme de tus carrinos. Pero no he podido, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir, y no sé qué me hiciste, pero no puedo dejarte, porque siento dentro de mí como un fuego que arde y que me consume, y aunque he tratado de olvidarte, no puedo. Simón, Pedro lo expresará después con estas palabras. Señor, ¿a quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida? Cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también quieren marcharse adelante? Pedro, que recordó todas las que ha pasado con el Señor, que con el Señor no iba a encontrar ni ventajas económicas, ni aplausos sobre el mundo, ni complacencias con la gente. Confesó que, pues sí, la he pensado en retirarme y en dejarte, Señor, pero ¿a quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida? Y es que quienes hemos conocido a Jesús, y esto es una confesión, ahora que estoy en el confesionario, quienes hemos conocido al Señor, no podemos echarnos para atrás. Quienes de veras lo hemos seguido, quienes de veras nos ha seducido, por más que queramos, sabemos que este es un viaje sin boleto de regreso, que no tiene caso tratar de resistirnos, y perfectamente sabemos que no importa lo que pase, aguantaremos de todo, aguantaremos burlas, persecuciones, humillaciones, de todo, porque no estamos dispuestos a dejarlo, porque sí, es difícil la vida con Jesús, pero es más difícil la vida sin Él, y no nos podemos ni imaginar la vida sin Él. Si también tú estás preso de esta locura, bueno, al menos sabes que no estás solo. Si ya te ha pasado que de repente estás arriba y luego te vas hasta abajo, entonces ya sabes que no eres ni el primero, ni el único. Pero recuerda, muchas veces también, estando abajo, el Señor nos exaltará, en esta vida o en la otra. Por eso, no temas seguir en sus caminos, no temas responderle, porque el Señor seguirá siendo su obra en ti. Y entre más mal parezca que te trate, es que más confianza te está teniendo, y más grande será la misión que te esté encomendando. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.